¡Atención, mucha atención! De esta manera arranca República Dominicana otra edición especial de ¡Aquí se habla español! ¡Órale! ¡Órale, güey! Y ahora sí llegaste al callejón de los... ¡Apá! ¡Apá tuyo! El mayor mío no... Si sabe que voy a la tabacalera... ¿Vas a la tabacalera? ¿Qué vas a hacer allá, muchachos? Voy a chequear a ver los González, que están haciendo unas cositas ahí. Bueno, vaya, vaya, Aurelio Casillas. Señores, el primer aplauso de todos es para este hermoso ejemplar que se llama Cupido y es cuatro veces campeón nacional en su categoría. ¡Wow! No podemos perder la oportunidad de preguntarlo. Además es rubio, mira, tiene los ojos azules. ¿Cómo está, señor? No, él no te va a responder, obviamente. ¿Cuánto tiempo entrena diariamente para mantenerse en tan buena figura? Cuatro horas al día. ¿Cómo está, caballero? Sosa, ¿verdad? Sí, un placer. Para nosotros es un placer. ¿Podría decirnos en qué categoría es campeón esta hermosura de caballo? Este es un ejemplar Tennessee Walker. Es un caballo de raza pura y se evalúa año tras año en la Feria Agropecuaria Nacional, en la capital y en otras competencias. Ha ganado cuatro veces. Cuatro veces gran campeón en su raza. Tennessee Walker. Tennessee Walker. Tennessee Walker. Tennessee Walker. Ah, yo tenía un ulpar, pero lo perdí. No sé qué pasó. Bueno, señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, y muy bello nuestro set también en este lado. No, 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 no. Está muy bien ambientado. Me encanta. Perdón, chicos, perdón, chicos. Me gusta, me gusta cómo se ve también. Tengo que decirles que no es un set. ¿Que no es un set? No, no está de decoración, no está de decoración. Él está ahí porque todos vamos a jugar al toro mecánico. De hecho, vamos a entrevistar al toro mecánico. ¿Cómo estás? Ah, no, te mato. José, ¿cómo estás tú? José, estoy bien, mano. Está bien, mano. ¿Y tú cómo estás, Corleone? Estoy de lujo. Estoy de lujo. Bueno, parece como una versión rara de Woody. De Woody. Bueno, señores. Lo que me preocupa es eso de que vamos a jugar al toro mecánico. ¿Cómo? Me preocupa eso. No, mi amor, pero sí es fácil. Ustedes son personas muy ágiles. Ustedes. Sí. Nosotros somos. Porque tú también vas. Te estás excluyendo, Daniel. Te estás excluyendo. Porque alguien tiene que ir haciendo las preguntas. Alguien tiene que ir imponiendo las penitencias. Porque no va a ser... Aquí todos vamos a jugar. Me indica producción que todos incluyendo a Daniel. Todos van a jugar incluyendo a nuestra invitada especial para quien pida un fuerte aplauso. ¡Jenny Blanco! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, Jenny! ¿Cómo estás? Bien. A ver, Jenny. Estoy arrancando con coreografía y todo. Viste la coreografía. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Arriba! ¡Otra! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Ahora adelante! ¡Esperado! ¡Esperado! ¡Esto! Jenny, bienvenida. Aquí se habla español. Estamos felices. Queremos felicitar. Jenny, queremos felicitar a tu entrenador. ¿Por qué? Porque de verdad que está haciendo un trabajo maravilloso. ¿Qué? ¡Resultados increíbles, Jenny! Eso sí no me lo decía. Si no lo decías. Sí, de verdad. Me iba a dar una cosa si no decía. Bueno, Jenny. Esa no me lo esperaba. ¿Es de verdad? Usted es parte de... Estás hermosa, mi amor. Es un recurso de animación. No, no, no. Es verdad. Es completamente cierto. Todo el mundo lo dice en la calle. Claro que sí. Me paran en el supermercado. Todas esas cosas que yo hago cuando agarro mi guaguita y todo. Me dicen, tú has visto a Jenny Blanco. Es en persona tan bonita. Mira, pues aquí está mi compañera, a quien formalmente presento. Se ha convertido mi compañera en estos dos últimos fines de semana. Ya incluso nos hemos chupado el dedo y todas esas cosas juntas. Señorita, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Usted trae en ese bol, que está redondito y está muy lindo. Trae las penitencias a las cuales se van a someter cada una de las personas que se suba sobre el toro mecánico. A mí se me olvida. Le pasó una pregunta a ella. Sí, claro. Préstale el micrófono, por favor. Corazón, ¿qué se siente que Daniel te chupió un dedo por 30 segundos mirándote a los ojos? ¿A quién le está preguntando eso? A la señorita. Ah, ok. Me lo reservo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, la primera en abrir esta competencia no, no vas a ser tú, Jenny. Como somos buenos anfitriones de la casa. Y sobre todo... Lisa Blanco, claro. ¡Lisa Blanco, vamos! ¡Al toro, Lisa! ¡Al toro, que vaya al toro! ¿Y cómo es la cosa? ¿Se sube el toro y después hace la penitencia? No, suba al toro, señora. Suba al toro. No, 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 pero ¿qué es esto? Hoy no estamos jugando Rebú, pero se va a formar un Rebú ahí en el centro de lo mecánico. ¡El toro! ¡Ay, mi madre! Ahí está. ¡Lisa Blanco! ¿Cómo es eso? Espera. Agárate, Lisa Blanco. Escuche, escuche lo que le tengo que decir. Agárrate. Debe usted pintarse la boca con un labial mientras que está sobre el toro mecánico. ¿Lista ya para la penitencia? ¿Usted ha sido lista? Por favor, háganle llegar su... Gracias, Corleone, un extraordinario comediante. Va a seguir. Lisa, lista. Y decimos, aquí se habla español. ¡Vamos! ¡Epa, que siente! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Lisa! Pero, Lisa, no se puede durar tan poco sobre ese potro. Perdón, sobre ese toro mecánico. Bueno. ¡Agárrenla! Te vamos a dar un chancecito más para ver si demuestras que tú de verdad naciste lista, Lisa. A ver, señor director, cuidado con esa toma porque el rating puede aumentar de manera impresionante. Gracias por tu aporte a la televisión nacional, Lisa. Y decimos, aquí se habla español. ¡Vamos! ¡Dale, Lisa, que tú puedes! ¡Agárrate y píntate! ¡Agárrate! ¡Qué! ¡Ándale! Lisa. Lisa, no ha dejado bien parada a Nahuatl, Lisa. Ahora, ella procuró pintarse bien la boca, ¿eh? Sí. Ahí, el potro, el toro no le importaba mucho. Bueno, ahora, ahora, entre tanto, Jenny Blanco se quita sus zapatos porque ella va a subir al potro. ¡Ay! ¡Vamos, René! ¡Vamos allá! ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Epa! Años que René no se monta en el potro. En el potro. Por fin te montaste, aunque sea en el toro. Dele en un pintalabio también, por favor. Ok, señor René Castillo, usted debe comerse un gofio sin botarlo. Espérate, que va a caer, espérate. Pero si no ha empezado, René. René, René, esto no ha empezado. Te he dicho, René, que no uses pantalones tan apretaditos. Ahí está. Ahora el gofio, por favor. Ahí está. ¿Está listo? ¿Está listo? Y decimos... ¡Aquí se habla español! ¡Vamos! ¡Sí botarlo! ¡Sí botarlo! ¡No, no, no! Te vamos a dar otro salsecito, René. ¡Viste, mi amor, que no estás fácil! Demuestra que eres un hombre recio del campo. ¡Vamos! ¡Sí botarlo, René! ¡Vamos! Te he dicho que no uses ropa tan apretadita, René. Y decimos, ¡aquí se habla español! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, hubo gofio. Le cayó un poquito de gofio hasta Pamela Suede en el programa. A Irving Alberti le cayó gofio, que viene ahorita a las 2 de la tarde. Bueno, ahora sí, nuestra invitada especial está lista. ¿Ya se despojaste de tus zapatos? Y muerta ya, cuando voy allá a subir. Ah, ok. Permíteme. ¡Qué fina! Mientras que está en el toro mecánico, debe besar al conductor Daniel Sarkos. No, eso no es lo que dice. Estoy segura que no es lo que dice. ¿Es casi lo mismo? Cantar vivo por ella. ¡Uy! Bueno, no tengo los lentes, pues. ¿Lista, Jenny? Por favor, vaya adelante. Llévate el micrófono. ¡Claro! Ahí está. Ahí la vemos subir. Perfecto. Felicidades al entrenador de Jenny. ¡Ay, no puedo más! Vamos, Jenny. No me sé subir. ¿No te sabes subir? Déjame explicarte. Yo lo agarro, ven, yo lo agarro. No, no, no. El toro, el toro. No es el toro, es a ella que hay que echarle una manito. José, ponle como la pata de gallina, decimos en Venezuela. ¿Cómo se llama acá también? El amigo, el amigo. Muy bien, muy bien. Lista, agárrate con una mano y el micrófono con otra. La canción, Jenny. Esto no ha comenzado, yo me estoy cayendo. Jenny, la canción es Vivo por ella, ¿estás lista? Vivo por ella, sí. Y decimos, aquí se habla español. ¡Vamos! Vivo por ella, sí. ¡Corleone, amor! ¡Corleone, amor! ¡Oye, qué sacrificado, Corleone! ¡Qué trabajo tan duro, Corleone! ¡Se están aprovechando de uno! ¡Vamos, Jenny, no te des provecida! ¡Vive por ella, vamos! ¡Ay, qué coincidencia! Me caí arriba de Corleone. ¿Qué qué haces? Sí. Oye, qué sufrimiento el de Corleone. Un salvador, un salvador. Vamos. ¡Ay, Dios mío! Vamos. Ahí está. Jenny, cuidado. Y gracias por tu aporte a la televisión dominicana, Jenny. Mi amor, no ha empezado a moverse. ¡Jenny! ¡Ay, espérate! ¡Encarámese bien, Jenny! ¡Vamos, encarámese! ¡Vamos, tú eres capaz de eso y mucho más! ¡Venga, venga! ¡Súbete! Ahí está. ¡Súbete! Yo no vi a Corleone tan colaborador con... Conmigo. 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 Conmigo tampoco. ¿Liste? Y decimos... ¡Arranca a cantar, Jenny! ¡Eso! ¡Vamos, canta! ¡Canta, canta! ¡Eso, Jenny! ¡Canta, Jenny! ¡Vivo por ella, sí! ¡Sí, no hay cosas! No, 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 señores. Bueno, Jenny, te dimos dos oportunidades. ¡Bravo, bien! No dejó bien representada a su gente. Bueno, Jenny, lo intentaste. Ahora, agárrate bien por lo menos. Una oportunidad. Yo soy la invitada. Yo soy la invitada. Entonces, necesitas otra. Una tercera oportunidad. Sin cantar, pues, nada más. Yo le ayudo, yo le ayudo. Pero Corleone, que es colaborador, hermano. Dios mío. Pero es el otro pie que tiene que subir a la... Pero Corleone... Corleone, saca esa cabeza. ¡Vamos, saca esa cabeza! ¡Vamos, saca esa cabeza! ¡El empleado del mes! Corleone, ayúdala. ¡El empleado del mes, Corleone! No, Jenny, Jenny, mi amor. Ella quiere que la ayuden. Jenny, ¿a ti no te dejaban salir a jugar a la calle en tu casa? ¿Qué pasa? A Jenny la criaron viendo Candy Candy. A ver. Ahí es, ahora sí. Ahí es. Agárrate fuerte, Jenny. Ok, agárrate fuerte. Sin cantar, sin cantar. Enciéndese, toro. ¡Dale! ¡Cacho en la manga! No, muy mal equilibrio. Ahora, Daniel, Daniel, tú que eres un vaquero. Que te has montado el tapas. No, 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 Mabel no ha subido. Es el momento de sacar. Mabel no ha subido. Ah, Mabel no ha subido. Mabel no ha subido. Ni ha subido José. Ni ha subido Corleone. No, no, no. Vamos, Mabel. No, Daniel, Sarcos, es tu turno. Yo voy a sacar el papelito ahora de Daniel. Sí. Y la tarea consiste... Ay, ay. Lo siguiente. Te tienes que subir al toro mecánico y sostenerte con una mano y la otra detrás. Una mano delante. Una mano delante y una mano detrás. ¿Por qué es tan fácil? Hecho, voy. Vamos a ver, Daniel. Vamos. Demuestra, Daniel, lo que dicen por ahí. Daniel, el toro mecánico ya sabe. Demuestra, Daniel, de qué estás hecho. No, una mano delante agarrando la soga. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarrando a Daniel una mano delante y otra detrás. Facilísimo. Eso, Daniel, qué cerca está. Eso. Bien. Agarrando, espérate. Una mano delante y la otra detrás. Y la otra detrás. Eso es, Daniel. Vamos a ver cuántos segundos dura Daniel. Vamos. Uno, dos. Aquí se habla español. Tres, arrancate, Daniel. Dale, Daniel. Dale, Daniel. ¿Qué es ahí? ¿Y ese meneí? ¿Qué es ahí? ¿Y ese meneí? ¿Qué es ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Espera! ¡Oye! ¡Ey, pero bien! Daniel, demostrado está que sabe de fiel a salvaje tú. ¡Aga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Va a cobrar venganza ahora! ¡Ahí! ¡Que ya le agarren a Daniel, agarren a Daniel! Pero, pero ahora es el turno de nuestra compañera Mabel Enrique. Yo creo que a eso no le gana nadie. Dice aquí. Mabel, tienes que montarte en el tono mecánico y tomar un vaso de agua. ¡Ay, qué rellos! ¡Ahí está el vasito de agua! ¡Ahí vamos! El empleado del mes Corleone busque el agua. ¡Toma, Daniel! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Venga, Mabel! ¿Qué pasó? ¡Mabel, vamos a ver si es lo que dicen, si es verdad lo que dicen! ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es lo que dicen, Daniel? Yo quiero saber qué es esto. ¿Qué es eso? ¿Y qué es esto, Daniel? ¿Qué pasó, Mabel? Eso es un truco. ¿Un truco? Ah, para no rebalar. Ay, no, no, no. Mabel juega con baña, ¿eh, Daniel? Pero eso no es legal. Eso es para rebalar más rápido y caerse. ¡Ey! ¿Y el agua, mi amor? El agua. Esto es un invento. ¿El agua? Ay, 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 el agua. Yo no quiero presionarlos, pero hasta el momento la mejor actuación ha sido la mía. No quiero presionarlos, ¿sabes? ¡El agua, Mabel! Daniel, venga a ver, actuación. Mabel, el agua. Lista, aquí se habla español. Toma alto lazo del agua, vamos. Vamos. ¡Aquí se habla español! ¡Aplauso para Mabel! ¡Aplauso! Bueno, bien, 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 la pasamos bien. Mabel, buen intento. Eres mejor bebiendo agua. Yo quiero llamar a nuestra invitada especial, por favor. Venga, venga acá. Jenny, Jenny Blanco, venga acá, venga acá. Vuelve para allá, no, vuelve para allá. Vamos a hacer... ¿A ti te han hecho alguna vez una entrevista sobre un caballo? No. Bueno, ven, vamos a hacerla. Oh, Dios. Ok, súbete aquí. El problema mío es subirme en el odio caballo. ¡Súbete! Brinque, pues, brinca. ¡Ey, bien! Bueno, ya aprendió, Daniel, aprendes rapidito. Primera pregunta. ¿Te sientes bien con el toro, con los cuernos, con la cosa? Con todo, uno ahí se va acostumbrando. ¿Te has ido acostumbrando a eso? No, me estoy jugando. Ay, no, me estoy jugando. Ella dice las cosas y después dice que era jugando. Bien, bien. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida aquí se habla español. Gracias, Daniel. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo te estás preparando? Porque te veo que estás visitando medios de comunicación. Te veo que estás presente aceptando entrevistas en los programas. ¿Estás preparando algo para lanzar y que el público te reciba de una manera especial, como siempre lo ha hecho contigo? Yo creo que igual, como tú acabas de decidir, y es cierto, no tengo que hacer tanto. Tengo la dicha de contar con el cariño, con el apoyo de la gente en todo lo que hago. Sí, siempre hay proyectos por ahí a la vuelta de la esquina. Sí, pero ¿ya está listo? ¿Es una realidad o no quieres adelantar absolutamente nada? Estamos en eso, estamos en eso. Pero sí hay algo, Daniel. ¿Vas a regresar a donde siempre has trabajado, que es tu casa, el grupo Telemicro? En el grupo Telemicro siempre he tenido las puertas abiertas, gracias a Dios, sí. Nunca he descartado volver allí. Por ejemplo, regresar de extremo a extremo, ¿te gustaría? Porque sé que te une una gran amistad con muchas de tus amigas y particularmente con Michael Miguel también. Sí, sí. No, tú lo has dicho con todos, con todos. Ninguno, digamos que en particular. Con quienes sí mantengo más cercanías, con Alex Macías, con Caroline, con quienes hablo más. Pero con todos, yo hablo mucho con Yubelkis también, hablo con todos. Nunca lo descarto, nunca lo he descartado porque mira, Daniel. Daniel, me llamo yo, sí. Sí, Daniel. En este programa fue que yo nací como figura, como presentadora, digamos, porque ya yo había hecho algunas cosas, pero la gente no me conocía. Y el programa nació conmigo también, o sea, siempre va a haber un lazo muy especial entre de extremo a extremo y yo. ¿Tienes algún secreto para nunca pelear con nadie? No, no. Porque nunca te he visto pelear con nadie. Nadie pelea nunca contigo. Mira, sí se han inventado cosas, como que es parte ya del mundo del entretenimiento, crear polémicas donde no las hay, para que eso tenga su sazoncito y la gente, tú sabes que estamos viviendo en un tiempo en el cual, en el mundo del entretenimiento, tiene que haber esa dinámica. A la gente le gusta esa dinámica, pero que yo la creo no. Corleone, que está tan colaborador, hoy quiere hacerte una pregunta. Lo noto en sus ojos. Daniel, no me gusta pelear y soy una gente del medio rara. Sí te gusta pelear. Soy una gente del medio rara. No, sí te gusta pelear. Te voy a decir por qué. Porque yo, a mí me gusta lo que hago, me gusta trabajar en televisión. Obviamente eso trae como consecuencia que la gente te vea, que seas una figura pública, pero a mí no me gusta que hablen de mí. ¿No te gusta que hablen de ti? No me gusta. Corleone, ¿qué pasó? Yo tengo muchos años conociendo a Jenny. Sí. Es amiga mía de atrás, de hace mucho. Se notó, se notó con la colaboración. Sí, sí, sí. Fuimos compañeros en teatro. La confianza se notaba. No, fuimos compañeros de teatro. Sí, también. Y nos fuimos de viaje juntos también. Está bueno. Mira, Jenny, tú sabes que, todo el mundo sabe que tú estás trabajando, estás colaborando para otro programa de la competencia. Y mi pregunta, pues, ¿sabes? Yo soy así. Mi pregunta es. Claro, adelante. Hoy, 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 si te dieran a escoger, trabaja con nosotros, aquí se habla español, o trabaje más, Roberto, ¿dónde tú te quedas? Dilo aquí ahora, dilo ahora. Esas son cosas de Joel, esas son cosas de Joel. No, no, no. Jenny, ¿pueden ser cosas de quién? Oye, piensa bien la respuesta que fue mandada a hacer, ¿eh? Pueden ser. Mira Rafael, tú sabías. Pero mi amor, no busques quién te hizo la pregunta, la pregunta está ahí, contéstala, a ver. Para mí, los dos son... No, no, no. No, no, no. Yo te puedo explicar por qué. Eso no lo aprendiste de Michael Miguel, Michael Miguel da respuestas concretas y definitivas. Y se me quedó con tal, por tal razón. Exactamente. Y contesta con cada célula de su cuerpo. De su cuerpo, de su ser. Que son varias, muchas. Entonces. Para mí los dos, te voy a decir. No, los dos, los dos, los dos. Porque no, 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 de verdad no es manejo, yo soy muy honesta, mira, los dos. Para mí los dos son importantes. Claro. Ustedes. Tú puedes trabajar de 12 a 1. Con 1 y de 2. Tú eres capaz de lograrlo. Tú eres capaz de lograrlo. Podríamos, podríamos, no, digamos que un 12, 1 y media, 1 y media, 3 para que sea. Exacto. Mi amor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, siempre por tu buen sentido del humor. Te invito a que te quedes en otros segmentos del programa, eres nuestro invitado especial. Y no puedo despedir este segmento sin darle la gran oportunidad a José Matos, que quiere por primera vez montarse en el toro contigo. A ver si tú le permites. José. José. Vamos así. Vamos, José. Échate un poquito adelante que José mira. José, que después que llegó de Nueva York es otra persona. Agarren el micrófono. No, no, usted brinque, brinque. Vamos. Ay, Dios mío. Adiós, toro. Este toro está asegurado. Este toro está asegurado. Daniel se cayó a la primera. A ver, a ver. A la primera se cayó, José. Ni siquiera se había subido bien y ya estaba en el subeldo. Vamos, José. Brinca, José. Brinca, José. Vamos, José, fájate. Saca a José lo que no tiene. ¡Eh! Eso, eh. Hasta que se te hizo, José Matos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Cuidado, Jenny. Agárrala, José, agárrala, José. Aquí se habla español. Vamos a ver. Agárrate. Déjale en ese toro, déjale en ese toro. Agárrense. Agárrense. Va, déle en el toro que está abajo. No es que esté arriba. No te aproveches, eh. Vamos a ver. Vamos contigo, Mabel Enrique, que está sobre esa belleza de cupido. Adelante, Mabel. Es que seguimos con mucho más de este programa. Y adivinen qué. Hay un tema interesantísimo. Ustedes pueden participar. Las mujeres en el pole dance, en el tubo. ¿En la casa o tiene el hombre que ir a verle a algún sitio? Mientras tanto, yo voy a ver un par de hombres en pole dance en este caballo cielo. Vámonos, corazón. Y atención, porque usted tiene que estar muy pendiente. Nosotros en Aquí se habla español, tenemos el camino hacia sus 5 mil pesos en efectivo. Completa la frase. Vamos a corta comercial. Tienes que anotar cuál es la frase y en qué comercial salió y empiezas a hacer completa la oración. Al final, puedes ganarte 5 mil pesos. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!